¿Qué pasa pájaros de los albólicos? Pues mira, acabamos de realizar el acorde aéreo de este ficus jensen Ya sabéis que la parte de abajo es ficus retúcea y llevaos unos injertos que por cierto son muy regulares de ficus compacta que es por este tipo de hojas Es el segundo que hago, el primero murió Entonces ¿por qué lo hago? La teoría la sé y este es un canal en el cual yo voy metiendo lo que hago para hacer un seguimiento sobre todo para mí, si os vale a vosotros para ver fallos para inspiraros para que este mundo del bonsai os guste más pues os voy a encantar El acodo se lo hemos hecho como veréis en el vídeo porque tiene una conocida invertida Entonces antes de hacer el trasplante de esta tierra que seguro que hay alguna peor pero esta la lleva simplemente mala Quitamos la corteza del camión y le metemos el muco de fanus ¿vale? que con sus ausinas nos va a ayudar a que eche raíces en la parte El corte que le hemos hecho es prácticamente el mismo del ancho así porque si es muy estrecho lo que puede hacer es que haga un callo de cicatrización y cierre como si fuese una herida y ahora mismo así lo que hacemos es pedir que emita raíces cuando emita raíces tendremos un árbol a esta altura con este tronco dos de compacta y otro abajo super chiquitín ¿vale? que ya irá muy bien pero bueno lo dicho os dejo con el vídeo ¿qué pasa pájaro de los arbólicos? pues estamos aquí con otro trabajo como habéis visto en el nombre del vídeo vamos a hacerle un acodo aéreo a este ficus jinse ¿vale? me lo compré por 6 ubicos venía con la maceta tiene 2 injertos que por cierto está súper mal hecho aunque este injerto sí que tiene conicidad tiene una buena proyección este incluso tiene una rama aquí que se partió yo supongo que por eso estaba tan tan baratillo pero de aquí como podemos ver acércate yo aquí como podemos ver había una raíz que lo que ha hecho ha sido engordar más esta parte entonces lo que vamos a hacer es una cota aérea desde aquí hasta aquí para ello vamos a quitar la parte del súper que es la que vemos normalmente y así la espamos un poquillo eso verde que vemos es el cambio ¿vale? vamos a quitar esos dos anillos de corteza el corte que tenemos que hacer tiene que ser de la misma longitud que es el tronco entonces si tenemos entonces si tenemos este tronco que más o menos mide esto pues deberíamos hacerle una cosa así ¿vale? y ahora que ya lo tenemos juntamos el uno con el otro y empezamos a levantarlo como podéis ver muy sencillo si tenéis unos alicates mejor yo los que tengo son los de toda la vida ¿vale? que por cierto tengo que engrasarlo está muy duro y vamos a empezar a pegarle base kicker hasta que salga o a levantarlo con esto es muy difícil que cuando se haga esto se llegue a la parte de silema ¿vale? es muy muy difícil vamos a ir quitándolo con esto que me cuesta menos trabajo que me cuesta Cuando lo tenemos todo lo que tenemos que estar, no sé si podéis ver, por ejemplo este trozo verde, eso hay que quitar, hay que quitar toda la parte de cambio, la camita raíces, las raíces, o sea este trozo, que parece que hay un tontico, entonces vamos a hacer un repasico. Vale, tengo que ir fuera de la cámara, ahora lo hacemos dentro, lo siguiente, yo voy a coger con un trozo de botella de plástico, y lo voy a unir, ¿vale? Ahora llevo las manos super pringosas, ¿vale? Por toda la savia que ha tirado, ¿vale? Esto esta savia que tira es normal en los Ziku, ellos son super fuertes por ellos mismos. Esto lo pegamos aquí, seguro que hay maneras más fáciles de hacer esto. Pero ¿por qué queremos hacer algo fácil si lo podemos hacer difícil? Pues por eso mismo. Así que, esto lo subimos para acá, eso me está quedando desde la otra parte, un rollet, y ya tendríamos nuestro vasico hecho. Como podéis ver, perfectamente despegado para abajo, jejeje. Vamos a empezar a mojar el muco. Bueno, no estoy sin nada, pero... Se coge el muco, se tira el agua y se remoja mucho, 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 mucho. Y ahora se coge y se va metiendo. A presión, ¿vale? A presión. Tiene que estar por todo sitio. Lo vamos a echar bastante bien. Y si no sobra, pues ya... Ya que se me gana. Esto se puede hacer con lo que queráis, ¿vale? Yo lo estoy haciendo con muco, el fan, ¿no? ¿Por qué? Porque contiene ausinas. Que las ausinas ayudan directamente a ramificar. Luego, el problema que tiene es que es más complicado, según dicen, es más complicado para sacarle. Bueno, vamos, 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 vamos a ver. Bueno, vamos, vamos a ver. Quiero ver. Vamos, vamos a ver. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Pues así andaría. Esta parte de ahí la quitaremos. Vamos. Vale Se lo voy a poner aquí para que seque En el vídeo que no tiene nada Vale Bueno Pues así quedaría Totalmente lleno de muco Y preparados Esto si no pasa nada En mitad de verano Finales Lo tendremos ya para quitar ¿Vale? Esto seguirá flotando Y esto también Adiós Y yo ¡Y yo! Gracias por ver el video.